En Colombia a veces damos unos pasos hacia la inclusión, hacia la diversidad, hacia la aceptación de diferencias de credos, de pensamientos, de maneras de ser, de manera de enfrentarnos al mundo, que son sorprendentes si consideramos que hay sectores muy conservadores en nuestro país, sectores que de alguna manera a veces también pelean con mentiras, pero avanza también un progreso de una manera distinta y nos hace ver como lo que somos, una sociedad, por ejemplo, aquí en Bogotá, nueve millones de habitantes con nueve millones de maneras de pensar distintas, donde la propuesta es que todos convivamos. Pero Colombia en Latinoamérica, por ejemplo, va a ser ordenado, no sé cómo se dirá exactamente la profesión, consagrado, perdón, va a ser consagrado, ahorita en febrero, el primer pastor abiertamente gay en Latinoamérica y pertenece, digamos, a la iglesia metodista, la iglesia príncipe de paz. John Botia, el pastor con el que vamos a conversar a continuación. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio, Carolina, todo el equipo de Canal Capital. Pastor, una... ¿Cafecito? Claro que sí, delicioso. Sí, un cafecito, hay azúcar y hay crema, o así. No así, así. Así, así. Pastor, primer pastor en Latinoamérica. Así es. ¿Qué significa eso? Que sea abiertamente gay. ¿Cómo lo recibió su comunidad? Empecemos a contarnos, empecemos a hablar de su historia, porque lo queremos conocer a usted. Ok, bueno, yo creo, desde pequeño siempre supe que era gay, pero dado que vengo de una tradición religiosa bastante conservadora, se me dijo que era pecado y los discursos que decían desde los púlpitos me hacían sentir mal, entonces yo reprimía muchísimo mi orientación sexual. Pero era un hombre religioso, siempre. Siempre, siempre. Y espéreme, ¿desde entonces en la iglesia, esta iglesia metodista, o era pertenecía a la iglesia católica? No, pertenecía a otra denominación, muy, muy conservadora. Me sentía muy mal. De hecho, muchas veces le pregunté a Dios por qué me estaba sucediendo esto. Lloré, ayuné, me arrodillé, hice todo lo que le dicen a uno que debe hacer para cambiar la orientación sexual, y pues esto nunca ocurrió. Cuando, como esto nunca ocurrió, pues decidí ir contra las reglas de la denominación y comencé a buscar personas con las cuales yo pudiera contarles mi historia, e incluso allí fue donde tuve también mi primer novio, por decirlo así. Bueno, usted empieza a tener este camino, ¿y cuándo decide pasar de ser un feligrés a convertirse en un pastor? Bueno, tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Primero, es un choque mental junto con mis creencias. Hay un quiebre en donde tengo que volver a recapitular, analizar exactamente qué es lo que estoy creyendo, analizar cada creencia y decir, bueno, no es malo que yo sea una persona creyente y también sea gay. No es malo. Entonces comienzo a deconstruir... ¿Qué quiere decir malo? Malo en el sentido de que siempre se nos ha dicho que los homosexuales no vamos a heredar el reino de los cielos, que estamos separados de la presencia de Dios. De hecho, nos llaman muchas veces que somos una abominación ante los ojos de Dios. Entonces, claro... El término también muy usado es sodomita, que se refiere a una par de ciudades... Así es. Sodoma y Gomorra que fueron destruidas, bla, bla, bla. La historia bíblica creo que es muy conocida. Así es. Pero bueno, después de todo eso comienza un camino de redescubrimiento conmigo mismo y con Dios. En este proceso comienzo un activismo religioso. Tenemos un grupo LGBT espiritual que se llama Red Conciliarte y también comienzo a buscar un hogar espiritual que me permita adorar conforme yo soy. Es aquí donde conozco la Iglesia Metodista. John, permítame, antes de que lleguemos a ese camino que emprende con la Iglesia Metodista. Muchas iglesias, muchas religiones, tienen esa misma visión de rechazar la homosexualidad. ¿Cierto? ¿Usted nunca, a pesar de estar en ese conflicto entre Dios y su orientación sexual y en fin, nunca renegó de Dios, nunca dijo más bien no voy a creer, seguramente es que Dios no existe, yo me voy para otra cosa y ya no más? ¿Nunca pensó eso? Claro que sí. De hecho, renegar y cuestionarse hace parte del crecimiento espiritual. Aquella persona que diga que nunca se ha cuestionado su existencia, pues creo que está mintiendo. Incluso nosotros los creyentes muchas veces hallamos cosas ilógicas, pero nos las reservamos porque se nos dice que tenemos que seguir fielmente lo que dice la Escritura o incluso las palabras de un ministro. Muy bien. Llega entonces usted y habla con la Iglesia Metodista y lo aceptan. Sí, me reciben. Pero ¿cómo es posible? O sea, es la primera persona abiertamente que toca las puertas o otros la tocaron y como todo proceso, las cosas no se dan de la noche a la mañana, sino que va, esa primera vez que tocó las puertas y no se abrieron, dejó una marca. El otro llegó y también dejó una marca hasta que se rompió la cerradura. Claro que sí, todo ha sido un proceso. A partir del año 2010, la Iglesia Metodista, a través de algunas experiencias que tuvieron los líderes de la Iglesia, deciden comenzar a hablar del tema. Y hablar significa revisar las Escrituras. Viene un equipo de teólogos, de biblistas y comienza a analizar. Ven, vengan a ver qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Realmente la Biblia condena la homosexualidad? ¿O es posible que puedan convivir las dos? Y es exactamente eso. En el proceso se desarrolla un documento que nosotros presentamos, se presenta a la Asamblea de la Iglesia. ¿Dónde queda la sede, digamos, la organización? ¿La sede acá en Bogotá? No, en el mundo. Bueno, la Iglesia Metodista, para que puedan comprender los televidentes un poco, es un movimiento, nace como un movimiento a inicios del siglo XVIII. Primer gran despertar. Sí, a principios del siglo XVIII, con un sacerdote anglicano que se llama Juan Wesley. Wesley, sí. Esta persona tenía ciertas prácticas piadosas, entonces oraba determinadas horas, ayunaba determinados días. Tenía como un método y por eso lo llamaron Metodista. Por eso lo llamaron Metodista, pero de forma despectiva. Sí. Sí, pero siempre se enfocó en los pequeñitos del reino, en los marginalizados, en los despreciados. Y eso es como una línea que ha seguido la Iglesia durante estos casi tres siglos. Como nacimos como un movimiento, un movimiento dentro de la Iglesia anglicana o la Iglesia de Inglaterra, y se formaron iglesias nacionales. Por ejemplo, en Estados Unidos está la Iglesia Metodista Unida, en Chile está la Iglesia Evangélica Metodista, pero al final todos nos reunimos en un gran concilio mundial que se llama el Concilio Mundial Metodista y somos alrededor de 90 millones de creyentes. Bueno, y todo este concilio mundial metodista ¿respalda su denominación como el primer pastor abiertamente gay en Latinoamérica o hay dimisiones en la Iglesia? Lo bueno del metodismo es que pensamos y dejamos pensar. Esa es una de las frases del metodismo. Entonces, hay iglesias que están en el proceso de inclusión, hay otras que son conservadoras y hay otras que son muy abiertas, como en el caso y la bendición que tenemos acá en Colombia de la Iglesia. Bueno, ¿esta iglesia es para todos los feligreses o solamente para la comunidad LGBTI? No, de hecho nosotros no somos una iglesia con apellido, no nos guiamos por una línea. Nosotros creemos que la justicia social, la paz, el amor y la reconciliación es un asunto de todos y de todas. Por lo tanto, nosotros no nos podemos casar solo con una causa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos con las poblaciones más vulnerables que hay. Mujeres, niños, desplazados, desmovilizados, población LGBT, negros, porque todas las causas de los pequeñitos del reino es la causa de Dios y es la construcción del reino de Dios. Recuerden que minoría, yo no quiero interrumpirte, minoría no es, en sentido social, no es el número de personas que conformen un grupo, sino el acceso al poder. Se habla de una mujer como una minoría y usted, ¿mujer minoría? Por Dios, de hecho, numéricamente son mayoría. Sí, pero el acceso al poder, ¿no? Entonces, es eso cuando se refiere generalmente un grupo minorías, se refiere a eso. Ahora sí, claro que no quiero interrumpirte. No, 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 es que esto me parece muy interesante, John, cuando usted estaba mencionando que entre las medidas que tomaron, tal vez, para empezar, digamos, como su proceso y llegar a hacerse un pastor y, en fin, se fueron nuevamente a las escrituras a revisar la Biblia, digamos, como a revisar creencias que seguramente ya estaban muy instaladas ahí. Número uno, termíneme esa historia. ¿En la Biblia ustedes no encontraron nada que diga que, digamos, que condene la homosexualidad? Exactamente. Nosotros lo que creemos es que en toda la historia del cristianismo han existido personas que han interpretado las escrituras. En medio de esa interpretación, ellos avalaron muchas cosas. Por ejemplo, tan cercano como a los 60, los negros no podían acceder al sacerdocio, las mujeres... No podían votar, no podían... Exactamente. Incluso hace 100, 150 años, se estaba todavía debatiendo si los negros tenían, las personas negras tenían alma o no. Entonces, muchas cosas horribles que se han dicho y hecho en el cristianismo las han avalado a través de las escrituras. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables en la interpretación correcta de ellas. Y nosotros no podemos coger la Biblia y simplemente leerla literalmente porque no es correcto, no es sano. Nosotros tenemos que ver el contexto. Una vez escuché a la hermana Glenda, estaban en Villavicencio, y decía que el texto sin el contexto es un pretexto para no entender el texto. Y eso me encantó. Por eso yo creo que todos los pastores deberían ser personas preparadas que pasen por un seminario, por una universidad, para que se enteren de qué es realmente, de qué trata la Biblia. Y venga, es que tenía la otra pregunta respecto a eso. ¿Ustedes en algún momento tienen oportunidad de hablar con asambleas, pastores de otras iglesias, incluso la Iglesia Católica, y presentarles, por ejemplo, ese tipo de argumentos? ¿Han tenido ese espacio de discusión o lo van a buscar? Yo creo que la mejor forma de entablar el diálogo es primero con el ejemplo. Las personas tienen mucho temor, las iglesias tienen temor. Y creo que lo más importante es que puedan ver que el hecho de que seamos de una orientación, identidad o expresión de género no heteronormativa no nos hace diferentes. Tenemos que erradicar los miedos, las fobias a través de la educación y a través del ejemplo. Bueno, usted sabe, estamos en plena campaña política y empieza a ver, como siempre ha sucedido, como ha sucedido ya en una carrera larga en los Estados Unidos, pero en Colombia, desde hace quizás unos años, empezamos a vincular la religión y el aprovechamiento de las iglesias cristianas con usos políticos. Y me recuerdo dos casos. Uno es de una diputada de Santander, Ángel Hernández, quien hace poco decía cómo la oración logró recuperar la identidad de unos hombres que estaban perdidos en su identidad a través de la oración y del encuentro con Dios. ¿Cuál es su opinión frente a esas iglesias que tienen esta posición en la vida? Bueno, yo considero que esto es algo de verdad que me entristece porque desde mi propia experiencia puedo hablar, yo intenté cambiar, yo oré, yo ayuné, hice todo lo que la iglesia o mi denominación me decía que tenía que hacer y eso no ocurrió. Entonces, ¿sería según la iglesia de ellos que no oraste, no ayunaste lo suficiente? Seguramente ellos pensarán que yo no ayuné ni oré lo suficiente, pero yo les quiero decir que en medio de todo eso solo encontré depresión, mi autoestima se bajó y sentía muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento, no hallaba paz. Yo creo que el mensaje de Dios es de reconciliación, de paz, de amor, de encontrarse uno consigo mismo y si el mensaje no está basado en estas cosas, entonces no considero que sea... Otra iglesia, Vivian Morales o ya desde un punto de vista ya lefebrista, un catolicismo mucho más godo, el exprocurador Alejandro Ordóñez, hablan de la defensa de la familia, considerando que el matrimonio homosexual o la adopción por parte de parejas homosexuales o incluso que ahorita vamos a hablar de la tal ideología de género, es un ataque a la familia. ¿Usted considera que lo que usted está haciendo es un ataque a la familia? No, en ningún momento, yo lo que considero es que la familia es y seguirá siendo la base de la sociedad, pero de todas las familias, existen muchas clases de familias, de hecho, yo me crié solo con mi mamá y esa es mi familia, con mis hermanas, mis primos se criaron con mi abuela y ellos también conformaron su familia y tenemos una gran familia, hay muchas clases de familias, yo lo que creo que el vínculo más importante es el amor, yo creo que tenemos una interpretación errónea de lo que significa familia, la familia es una construcción también social, que se va desarrollando, las familias como las conocemos actualmente no son las mismas familias que hace dos mil o tres mil años, son totalmente diferentes, de hecho, la Biblia habla de muchas clases de familias que si me pongo a nombrarlas acá hoy en día se escandalizarían, pero yo creo que lo más importante de las familias es el amor, así que yo creo en la sacralidad de la familia, en la santidad de la familia, nosotros las personas diversamente sexuales estamos trabajando por las familias, así que en ningún momento queremos destruir las familias, queremos es fortalecerlas, queremos es visibilizarlas a todas. Bueno, en muchos casos estos ejemplos como los que le puso Mauricio son ejemplos más bien de cómo se politiza todos esos temas religiosos y la orientación sexual de las personas para conseguir votos, digámoslo con toda tranquilidad, ¿usted qué opina de eso? Porque muchas iglesias evangélicas y bueno, de cualquier corte han apoyado un candidato u otro, lo han dicho con toda tranquilidad, ¿usted qué opina de que un pastor de cualquier iglesia pues salga tranquilamente a apoyar una campaña, por ejemplo? Yo lo que creo es que nosotros debemos invitar a las personas a tomar decisiones responsables, a que vean las hojas de vida de los candidatos y a que mediten en lo que ellos están proponiendo, si ellos consideran después de ver la hoja de vida del candidato que es lo mejor, están en total libertad de hacerlo, pero también que sean coherentes de acuerdo al mensaje que dicen predicar. Pero decía yo del uso del púlpito, digámosle así, o del sermón, por ejemplo, para invitar a una comunidad religiosa, a unos feligreses a votar por una persona, ¿usted cómo ve eso? No lo considero, no considero que eso esté bien, no considero que eso esté bien, yo creo que las personas deben tener la libertad suficiente y las personas debemos enseñar a las personas a educarlas a un voto responsable, pero no manipular o utilizar el poder mediático o de influencia que se pueda tener para llevar votos a determinada persona. ¿Qué hacemos cuando una persona que promulga que digamos que el movimiento LGTBI y todas sus reivindicaciones son un ataque a la familia y cuando con evidencias bíblicas, con citar determinados versículos, párrafos, versos enteros de la Biblia o incluso doctrinas de padres de la iglesia hablan de una verdad y que esa verdad condena a la homosexualidad y consideran que es la verdad. Por otro lado, otras, yo conozco también movimientos judíos incluso muy liberales que aceptan la homosexualidad digamos en sus sinagogas y también lo defienden como verdad y entonces nos encontramos con dos verdades que entonces me refiero a la lucha es que la verdad indica que solo la mía es la verdad y que el resto es mentira. Yo lo que considero Mauricio es que nosotros debemos aprender primero a vernos como lo que somos como seres humanos antes de cualquier religión vernos como seres humanos ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no podemos tener necesariamente la verdad? Que mi verdad no tiene que ser tu verdad y cuando nos vemos como seres humanos nos comenzamos a tratar con respeto yo creo que esas son dos cosas esenciales cuando tú respetas a la otra persona aunque tú consideras que tienes la verdad eso no eso te lleva a no promover campañas que van en contra de los derechos fundamentales de otro ser humano ¿Si? porque esa es su forma de vida esa es la forma que él quiso vivir ¿Pero cómo hacemos si la religión tiene sentido porque promulga o las creencias promulgan o tienen sentido porque creen en una verdad? ¿Cómo hacemos? Porque es que digamos el credo es la el credo católico es la recitación de una verdad la verdad de ellos pero es una verdad que no es la mía claro que sí nosotros consideramos que la única verdad es Jesús pero sí pero depende de la interpretación que yo tenga de Jesús claro que sí porque es que decir la verdad es Jesús pero si una persona lo cree pero no quiere convencerlo a usted y no quiere digamos entrar en un debate con usted ¿le hace daño a alguien? no, no, no no me refiero a daño me refiero al debate sobre la verdad digamos no es sobre 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 qué es la verdad podemos compartirlo y podemos debatir de hecho tengo una experiencia muy bonita cuando yo llegué a la iglesia nuestra iglesia no es liberal ni conservadora ni de derecha ni de izquierda es una iglesia y se acabó no tiene apellido ¿sí? y es muy bonito ver como personas sobre todo las señoras las más mayorcitas una un día se me acerca y me dice que considera que yo estoy en pecado pero que me reconoce como un hijo de Dios como otro ser humano y me abraza y me dice y aún así podemos ser amigos no, pero pero de todas maneras estás en pecado y eres inferior a mí no, pero qué querida no, no pero qué maravilla mira que mira Mauricio no, te abrazo estás en pecado pobrecito eres igual te quiero no mira Mauricio que yo lo que considero lindo del cristianismo es que no todos debemos pensar igual no, pero pero está diciendo tú estás en pecado yo no, igual te quiero o sea estoy manifestando un acto de generosidad con alguien que es inferior a mí porque está en el pecado es como Mauricio o está reconociendo la diferencia eso es como o está y si dice yo también estoy en pecado pero en ese momento él estaba hablando por eso por eso claro pero es que eso es como los colores hay personas que tienen un gusto por un color hay algunas otras personas que les gusta la carne otros los vegetales es simplemente eso aprendernos a respetar si esta persona aunque tenga esas profundas convicciones no hace algo que atente contra mi humanidad contra mis derechos ¿por qué no? y lo más bonito es eso que todos podemos compartir en una misma mesa y en un debate y al finalizar nos vamos para la casa nos damos un abrazo eso es lo lindo en la diferencia si no hubiera si todos pensáramos igual si yo lo entiendo pero la diferencia como igualdad que pesar él es vegetariano vegano pues de nosotros tienes la carencia de la proteína animal a pesar de eso pues tú eres mi hermano y te quiero si la verdad a pesar de tu carencia que pecado el pobrecito no puede no necesariamente yo creería pero dígame usted si es así siempre porque creería yo que no necesariamente es desde el pobrecito él no lo tiene muchas veces puede ser pero muchas veces puede ser bueno pues usted es gay a mí no me parece pero bueno no eso sí eso sí pero distinto es usted está en pecado y lo quiero pero pasará siempre pero lo que pasa es que también lo estás viendo solo desde la sexualidad pero en el mundo cristiano mucha gente considera otras cosas pecado de acuerdo por ejemplo esa persona que te dijo que estaba en pecado también debería estar seguramente si es consecuente está en pecado por otras cosas claro que sí entonces por ejemplo entonces los dos estamos en pecado estamos en el mismo en la misma paila estamos en la misma paila bueno usted cree en el estado laico claro que sí es la única forma de garantizarnos a todos los derechos incluso a los religiosos es la única forma eso fíjense pues ¿qué quiere decir eso? porque porque cuando un estado o a confesional o laico como lo quiera llamar que puede tener algunas diferencias sutiles significa aquí tengo tantas personas que creen distinto o sea hay unos que creen que Maradona es Dios y tienen la iglesia de Maradona hay otros que hacen la iglesia de Satanás y hay unos libros para Satanás hay dentro de esa iglesia de Satanás hay cinco diferencias porque unos creen que Satan es malo el otro que es bueno el otro que es lucifero el otro que es del tribuno y de ahí para adelante siga con las tres religiones abrahánicas y de ahí para adelante siga y siga y siga entonces ¿qué dice el estado? mejor sabe qué yo a confesional para que todos quepamos así es y así tiene y así tiene que ser no debe haber privilegio para ninguna religión debe haber simplemente hablemos de derechos derechos de las personas de derechos humanos ¿dónde se reúnen ustedes? bueno nos estamos reuniendo actualmente en la carrera primera a número 6514 Chapinero acá en la ciudad de Bogotá pastor para ir más o menos redondeando ¿hoy en día usted tiene una pareja? ¿tiene una familia? ¿o planea tenerlo? tengo una pareja tengo una familia amorosa me ama profundamente y una familia extendida mis amigos las personas que están siempre pendientes de mí esos también son mi familia entonces ellos están ahí para apoyarme y cada persona que diariamente se va agregando a este círculo hace parte de la gran familia que Dios me ha permitido tener ¿espera casarse? ¿tener hijos? espero casarme y bueno los hijos no sé todavía porque es una decisión muy importante así que yo creo que con el tiempo conforme se vayan dando las circunstancias veré si tomo la decisión o no ¿la feligresía lo acepta? ¿lo quiere? sí sí la feligresía me acepta y me quiere pero ha sido un proceso no es que llegue y venga es que lo queremos no todo se trata de un proceso educativo yo creo ellos generalmente las personas cuando piensan en una persona diversamente sexual dicen no este se la pasa rumbeando se la pasa haciendo otras cosas pero cuando comienzan a conocerte y ven el trabajo que hacemos con los niños que hacemos con las mujeres que yo también lavo platos que yo también tengo una familia y una vida dicen no esta persona es igual que nosotros lo han llamado en Latinoamérica otras iglesias que piensan en Perú en Chile sí me han contactado por ejemplo a felicitarme la iglesia evangélica luterana de los Estados Unidos la diversidad en el asunto de diversidad sexual se llamaron me llamaron a felicitarme y a felicitar pues a la iglesia por la decisión algunas cartas de pastores metodistas de los Estados Unidos algunas iglesias inclusivas de Perú y de Argentina que están muy felices por eso y sabe de procesos similares iglesias que estén a punto de cómo nos digo que es ordenar bueno en este momento yo voy a ser consagrado como pastor que quiere decir esto que yo estoy comenzando a prepararme académicamente para en un futuro si Dios lo permite y es su voluntad ordenarme en una afición en el ministerio como un presbítero o un sacerdote y hay otras personas que están en ese proceso si hay otras personas que están en este proceso aunque digamos que yo soy un poquito como el más notorio por lo que hago activismo pero ciertamente hay otras personas pastor muchas gracias gracias a ti Mauricio bienvenido siempre claro que si por aquí encantadísimo de estar con todos ustedes y pues bueno bienvenidos a la iglesia colombiana metodista príncipe de paz en chapinero nos pueden ubicar allí por facebook facebook.com slash príncipe de paz y cm bueno son las 8 de la mañana 27 minutos esto es despierta Bogotá seguimos con más